No te vayas corazón No quiero que tú me dejes Por Dios que soy muy sincero Ya tengo días sin comer No tengo ganas de nada Me duele mi corazón Y se desgarra mi alma Si no quieres regresar Que Dios perdone tu impamidad Presiento que si un día vuelves Me vas a hallar sepultado Por esa ingrata mujer Traigo un dolor bien clavado Quisiera verte otra vez Que estoy bien desesperado Y otra vez Puro cazadores Más que alegría corazón Tal vez nunca más regrese Si ella no quiere volver Es porque no quiere verte Déjale libre el camino Para que nunca tropiece No llores más corazón Y acepta la despedida Para que tanta humillación Si ya se fue de tu vida Deja que el tiempo Deja que el tiempo le cumbre El amor bien clavado Quisiera verte otra vez Que estoy bien desesperado No llores más No llores más No quiero No llores más No llores más No llores más Deja que la despedida